Oh, oh, hola, Autobots, Cibernautas y todas las flora y fauna que andan dando vueltas por ahí. Hoy les voy a mostrar, yo creo que va a ser bastante interesante, porque de estos hay un montón de casos, un montón de casos, me canso, ¿sí? Le oyó 207, 206, en todas sus versiones, que se rompe, la máquina levanta cristales. Cualquiera de las dos, más la de la izquierda que la de la derecha. Esa es la máquina levanta cristales, ahí está, es de doble guía, ¿sí? O sea, que el video que les estaba mostrando, donde había una sola guía, que tanto me criticaron porque dice que no encuentro solución, o los autos porongas que andan dando vueltas por acá, en este caso no va, ¿sí? Porque es de doble guía, entonces no cabe la posibilidad de que haya, o sea, se desgasta el peine, pero como los dos suben parejo y bajan parejo, entonces no hay problema. Sin embargo, se rompe. ¿Por qué? No tengo nada más puto idea. Entonces calculo que debe ser un tema de cómo lo usamos y que es una mierda la máquina, lógicamente, o si no, no se tendría que romper. Pero bueno, vamos a desarmar esto. Ya lo tengo desarmado, pero, si nos voy a mostrar así, ahí está, sacamos este de acá, que va a presión nada más, con un pequeño destornillador plano, hacemos presión acá, acá y acá, lo sacamos con algo de cuidado para que no se rompa ninguna patita. Este de acá, ¿sí? También lo sacamos, que es este que está acá, también sale a presión, con cuidado, ¿sí? Porque atrás tiene el tweeter este, que hay que después volarlo a poner, y de ahí tenemos un tornillo torque, un tornillo torque acá, un tornillo torque en la taza acá, y luego sale a presión, trácate, trácate, sale. Siempre con cuidado, siempre con cuidado, de que cuando lo sacan, muchos rompen la manija, ¿sí? Rompen la manija. ¿Por qué? Porque está ahí hecha media justiniana. Entonces, se la separan, y la sacan de esta punta para arriba, y ahí sale, ¿sí? Sale completito. Luego, hay un guardapolvo, yo ya lo tengo acá, que está todo pegadito, y es bastante problemático para sacarlo, pero sale, ¿sí? Se va sacando con cuidado, lo tratamos de sacar lo más entero posible, y si se rompe, tenemos que reponerlo, porque es un guardapolvo. O sea, evita que toda esta mugre que está acá, entra dentro del auto. Sacamos la colisa inferior, que está acá, suspendemos el vidrio, o sea, acá va a estar la máquina cuando la van a sacar, que se rompió la linga, se enroscó, se rompió y demás. Esta ya está reparada, yo digo, si la ponen reparada, ponganla reparada, listo, no pasa nada. En este caso. Si la pueden comprar nueva, la compran nueva, pero siempre y cuando sea la original. Y si no, siempre es conveniente arreglar la original. Le ponen unos ganchitos para sostener el vidrio, de la clavija del vidrio, están agarradas sobre un peine plástico, que es la cuna, ¿sí? Acá, con un destornillador plano, hacen trácate esta presión nada más. O sea, el vidrio agarrado a la máquina, solamente a presión. Luego, tenemos tornillo acá, tornillo acá, tornillo acá, y tornillo acá. Son todos torques, ¿sí? Con eso, sacamos la máquina. ¿Cómo la sacamos? La sacamos por este lado, así. O sea, la arrugamos por un lado y la sacamos así. Mucha ciencia no tiene. Cuando volvemos a armar, lógicamente, hacemos el proceso inverso, ¿no? Hacemos el proceso inverso de volver a meter ya todo arreglado, todo bien engrasadito y demás. Muchos se enojan, se enojan cuando hablo mal de una marca y qué sé yo. Créeme que es un orgullo barato. O sea, ¿de qué te estás ofuscando por qué? O sea, no entiendo. Ay, no, ¿cómo vas a hablar mal de Volkswagen? ¿Cómo vas a hablar mal de Peugeot? Verga, es todo verga. O sea, como siempre les dije, o sea, no es que sean verga. Es lo que nos cobran a nosotros acá, por lo menos en Argentina. O sea, vos en Argentina pagás un auto y te estás pagando otro al Estado, ¿sí? Te compras un auto, con lo que vos pagás un auto en cualquier lado, compras dos, ¿sí? Porque nos meten impuestos, 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 y qué sé yo. El 206, 207, evidentemente, no lo hicieron para este país. Son autos europeos en donde ya con cierta cantidad de años, 5, 6 años ya lo están cambiando como mucho. No sirve más, va al desguasadero. O sea, derecho viejo. Acá todavía lo seguimos usando, 10 años y siguen andando, 12 años y siguen andando. Entonces los arreglan, los arreglan. Es una mierda. O sea, el 206, 207 es lo peor que pudieron haber hecho para este país con el sistema electrónico, que es un quilombo, acá no lo sabe arreglar. Nadie es un despelote, no sabes por dónde arrancar. Una gaver, ¿sí? Ahora, bueno, si ya tenés uno, disculpame, qué sé yo. Muchos me dicen, ay, vos en qué andas, gordo, en qué andas. Yo ando en las mismas vergas que andan ustedes. Lo único que yo estoy completamente convencido de que sé que estoy andando en una gaver. Y dicen, ay, no me hace ningún daño. Igual es un auto, boludo. O sea, ay, qué orgulloso. Cómo me costó comprarme este auto. No, este auto soy yo. Yo tengo... Con el video de la máquina de levanta cristales, que se rompe cada rato. Del Volkswagen. Otra verga. De motorización lo podemos discutir, lógicamente. De motorización. El resto, todo mierda. Lamentablemente es así. Así que les hice este video rápido, conciso, para que sepan cómo sacar. Es una revoludez sacar la máquina de levanta cristales de este auto. Se vuelve a conectar todo. Si tienen un escáner, se lo pasan. También por las dudas. Y si no, no pasa nada, porque no canta nada. Es muy posible que si pusieron contacto y no estaba la máquina de levanta cristales, en algunas versiones, le quede grabado el error. Vuelven a armar todo, engrasan y salen dando. Así que espero que les haya servido. Máquina de levanta cristales de Peugeot 207. Recuerden, si van a comprar nueva, que sea original. Si no es original, preferiblemente dejar la que estaba, pero reparada. Y manejar el subir y el bajar los vidrios, manejarlo de tal manera en donde uno no dar el automático completo para arriba, no dar el automático completo para abajo. Que haga toc para arriba, toc para abajo, toc para arriba. No. Llegar uno con el manual, detenerse un ratito antes del final de carrera y hacer tacate, 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 que lo cerramos. Si nos acostumbramos a eso, te va a durar un montón. Si no, te va a durar lo que un pedo en un canasto. Y arriba de Archiroma nos vemos. Máquina de levanta cristal de Peugeot 206, 207. Esta es la solución.